En verano nos encanta disfrutar en familia de la piscina. Para ello es necesario que el agua de tu piscina esté en perfectas condiciones. En Novia encontrarás todos los productos necesarios para el mantenimiento de tu piscina. El kit de mantenimiento de marca Aquaclor ofrece tres productos indispensables para sanitizar y prevenir bacterias, hongos, turbidez en el agua. Está compuesto por clarisol, duraclor granulado, algizol. Recuerda que los químicos logran que el agua de tu piscina se mantenga desinfectada. Mantenga una rutina de cepillado cada vez que utilice los químicos. Disolver en un poco de agua el cloro antes de aplicarlo. La dosis de aplicación debe ser semanal. Para ello es necesario ver la tabla de aplicación por tipo y tamaño de piscina. ¡Suscríbete al canal!